Vuelves a devorar la piel, sin justificarte la piel, solo tus ganas de mí. Ya no, cualquier batalla que nadie pueda ponerme delante, cuando se trata de ti. Gritan las paredes y te vas, expande el aire, ves los cristales, todo lo de menos ya ves lo de más, y tú sigues siendo lo más importante. Gritan las paredes y te vas, sin te piden darte, sin reclamarte, viendo tus cariños y desayunar. Y yo, que no puedo calmar este hambre, me dejo llevar, me dejo llevar. Vuelves a desatarte los miedos sobre mi espalda y si vienes no necesito soñar. Eres todo el presente que guardo entre tus manos canciones para que puedas volver. Gritan las paredes y te vas, expande el aire, ves los cristales, todo lo de menos ya ves lo de más, y tú sigues siendo lo más importante. Gritan las paredes y te vas, te piden darte, sin reclamarte, viendo tus caricias sin desayunar. Y yo, que no puedo calmar este hambre, gritan las paredes y te vas, gritan las paredes y te vas. Gritan las paredes y te vas, expande el aire, ves los cristales, todo lo de menos ya ves lo de más, y tú sigues siendo lo más importante. Gritan las paredes y te vas, te piden darte, sin reclamarte, viendo tus caricias sin desayunar. Y yo, que no puedo calmar este hambre, me dejo llevar, me dejo llevar, me dejo llevar. A ti, a ti.